Justamente el día de ayer en Trujillo se presentó oficialmente esta decimoséptima edición de los Juegos Bolivarianos. Se dio a conocer oficialmente el desarrollo de lo que será este mes de noviembre la decimoséptima edición de los Juegos Bolivarianos 2013. Y que este evento que se organiza en Trujillo ha significado o va a significar que Trujillo esté en los ojos del mundo y que esperemos que Trujillo como la sede principal logre resultados favorables para el país porque creo que como infraestructura ya hemos logrado resultados aprovechando la realización de este evento de los Juegos Bolivarianos hay una inversión en deporte de cerca de 150 millones de soles. Los Juegos Bolivarianos son un certamen multideportivo regional que se realiza cada cuatro años entre las naciones bolivarianas que lograron su dependencia gracias al libertador Simón Bolívar, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Creo que va a haber la visita de más de 3.500 deportistas. Entonces calculo que habrá un promedio de 10.000 personas que van a estar del 16 al 30 acá en Trujillo. Va a haber turismo, va a haber un movimiento económico enorme porque creo que es lo que, al último es lo que llevamos a este evento. En Trujillo los Juegos Bolivarianos 2013 serán inaugurados y clausurados en el Estadio Manciche. Y también se tiene como escenarios principales el Coliseo Gran Chimú, la Ciudadela Deportiva Mochica Chimú, además de otros recintos deportivos, entre los cuales se encuentran la piscina Gildemeister, la piscina de calentamiento en Manciche, el Polideportivo de Iguanchaco, el Coliseo de Moche y de Salaberry. La Municipalidad Provincial de Trujillo hizo un muy buen trabajo al presentar estos proyectos que finalmente significaran un gran crecimiento deportivo para la ciudad. Lo único que hice fue ser el corresponsal y hacer mi trabajo. Mi trabajo es gestionar recursos para el departamento al cual represento. En esta oportunidad se puede dar para la elaboración de los Juegos Bolivarianos. Lo hemos hecho también con el día de ayer que estuvimos en Moche con un proyecto de la curva del Zoom. El año pasado hemos conseguido recursos también para diferentes colegios por casi 35 millones de soles. Y lo único que hacemos es hacer nuestro trabajo. La responsabilidad que nos dio la población debe representarlo de la mejor manera y creo yo que con las pocas gestiones que uno está haciendo, está dando cosas importantes para su ciudad. Son 56 disciplinas y es la tercera vez que se realiza en el Perú, ya que en dos oportunidades anteriores se desarrolló en Lima y Arequipa.